Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergio Mucenco y hoy regresamos con Civilization 5 Brain Award, capítulo número 2 Tengo que aclarar en primer lugar que el capítulo número 2 corresponde al canal de Matías pero por un problema de grabación del software de grabación de él que no le dejaba grabar no tenía ningún problema, de momento no lo pudimos ver que era bien decidimos que el segundo también se cuelgue en mi canal así que él colgará el tercero lo decimos así porque ya estábamos en la partida y no vamos a hacer pruebas ahora que estábamos grabando así que bueno, vamos a seguir donde estábamos, donde lo habíamos dejado así que bueno, igualmente, buenas Matías Muy buenas, ¿cómo están? Sí, la verdad es que teníamos todo ya cargado en la partida no tenía sentido tener que volver a cargar todo de vuelta y sí, decimos así, hacerlo más rápido bueno, nada, continuamos, donde dejamos, turno 70 yo fundaré la ciudad aquí abajo, aunque no haya mucho, pero más que nada por la pesca y bueno, a ver qué me encuentro aquí yo creo que estoy muy al sur, voy a estar muy cerca de la nieve, pero bueno yo tengo la nieve en el norte, al contrario estoy cerca de algunas islas nevadas ahí al norte sí, arriba de la sal sí vale, esto por aquí este ya terminó aquí podría ser carretera eso sí aquí y yo haría una carretera, la verdad vamos a empezar a hacer una carretera vale, y este colono tiene los días contados este colono, perdón, el ah, el guatidor, ahí sí es una buena isla va, mucha tundra, pero hasta cuatro turnos no se puede hacer nada, así que nada bueno aquí estamos todos los jugadores menos uno que falta no sabemos quién es, ni dónde está así que bueno nada sí, imagino que podrá estar ahí entre esos tres países que vemos, ¿no? hay que ver una zona ahí sí sin descubrir aquí entre Francia, Egipto y Cárcamo o bien aquí, en esta tierra de aquí pero él está descubriendo o al norte de Francia o a tu oeste pero tu oeste tiene pinta de no haber nadie ahí la isla que estoy ahora empezando a explorar es bastante grande por lo que se ve y no hay nadie no esto aquí y tres turnos para eso estoy sacando vale, un trirreme ¿por qué estoy sacando esto? no sé para explorar pero no sé si hasta dónde voy a poder llegar no sé hasta dónde voy a poder llegar bien voy a tardar mucho para hacer la o la pública a ver si ah, sí uno, dos, tres vale, llego en el mismo lugar vale cuatro ciudades puedo hacer bien la quinta ya no no me entra y la isla que está el el batido lo voy a curar para ver este vale a ver a dónde va vale florencia tengo una ciudad-estado bien esto cambia mucho las cosas para comerciarte viene perfecto para comerciar correcto cambia mucho las cosas cultural no sé por qué está tan mal como es Francia Napoleón y a veces no sé parece que la a veces da la sensación de que cuando empieza la partida dentro de las civilizaciones ya el juego eligiera algunas que van a ser las líderes y otras que van a ser las que van a estar mal da esa sensación a veces 197 de oro vale tengo dudas si lo vamos a dejar así vale y a ver aquí esto en 15 turnos wow termino aquí este se va a quedar quietito ahí y este va a venir aquí que va a perder menos tiempo esto es algo complicado en la economía pero claro tiene su estar un poco alejado de todo tiene sus cosas buenas sus cosas malas claro no puedes comerciar con nadie ¿no? solo con mi ciudad-estado yo ya estoy comerciando claro es verdad estamos con construcción yo no sé por qué abandoné casa con trampa lo tendría que haber hecho ya la habías completado me parece sí, sí, ya la tenemos ah, no, la tenemos es verdad no sé por qué la abandoné sí bueno, pero eso la haces vos sí, sí, sí yo la puse ¿crees que siga avanzando hacia Petra? bueno, aquí tengo otra pasando por matemáticas eh sí yo tengo que ir a bueno, no sé sí habría que ir a Brújula lo más rápido yo después me voy para Brújula o te ayudo te ayudo con algo pero me voy para Brújula después por las galeas no, a mí Brújula a ver dónde está Brújula ah sí me viene bien además está cerca de educación está por el lado de educación vale me encontré la segunda ciudad de de Francia y este aquí vale bueno, creo que el tema de la religión no vamos a poder, me parece sacar ninguno no, no creo religiones del mundo ya hay cuatro sí, por eso queda una pero yo no tengo ni santuario sí, yo estoy generando más dos de fe que tampoco tampoco es mucho ya, estas dificultades son complicadas dos seis siete biblios amonesta a Corea ¿eso qué significa? baje de aliado amigo pero naturalmente no no le había prometido protección a ver si a ver si suena un poco no sé si me conviene hacer carreteras o no un tema defensivo tal vez sí es que no lo sé al menos entre sí yo lo hice porque tengo muy muy cerca a Polonia claro si tengo que mandar a alguien no puedo pasar aquí tengo tres movimientos uno dos tres me voy a quedar ahí pero no tengo otra opción otra más la valeta bueno en sí las carreteras una vez que están unidas la ciudad se financian solas e incluso daban un poco de dinero así que si no hay nada mejor que hacer con los trabajadores tampoco es mala idea ya lo tengo casa con trampa ya lo tengo ya está tengo este pescadito aquí vale esto tengo que hacer así y así este tengo que hacer así y así y este no vale investigación ¿por dónde andás? cuatro turnos me faltan para las matemáticas le doy una mano ahí con las matemáticas guerra ooooh guerra a ver entre Dido y Napoleón bueno los dos están bastante mal ahora Dido es la que peor está guerra 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 esa quiere decir ah mira es que ya sé que pasó Francia se le metió en el continente ah sí es verdad brújulas me voy directamente bueno pasando por dramaturgia y teología ¿quieres que vaya por moneda para que tengas evitado el Petra? es que el Petra no sé si lo voy a llegar a construir claro lo tenías que hacer en en Satsuma para que te es que no sé si llego o te ayudo directamente en el portal de la maturía sin poesía sí o el establo el establo ya lo tenemos no el establo equitación ah equitación voy por equitación si quiere decir nos da uno de producción en caballos ¿cuántos caballos tenés? yo tengo un montón de caballos entonces anda por ahí sí sí y vacas también tenés tengo vacas y tengo caballos y ovejas dos de caballos en la capital ovejas también te conviene un montón ¿alguien quiere ruta? no nadie quiere ruta a comerciar se ha dicho necesito comprar la biblioteca venga claro vos para comerciar estás bárbaro tenés ahí Francia tenés Polonia tenés ciudad estado sí la verdad que sí comercio no me quejo no sé quién falta no tengo ni idea ah no no a ver no no se le metió en el continente no 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 son separados ah es verdad esta carta hoy está comparte con ciudad estado un mundo más raro cuando son todas islas porque están cerca nomás se declaró la guerra así que mira esa isla no hay nadie te la estás recorriendo y no hay nadie y hay un tiene plata tiene pieles el batidor puedes ir por la ruina ¿no? sí voy a ir para ese lado sí bueno este se salvó a ver no quería hacer eso y saco aquí zancamiento vamos a tener que hacer aquí vamos a tener que hacer lo siguiente voy a venir aquí y vamos a hacer uno dos y así no lo voy a poder sacar más si no la isla que estás explorando vos también está bastante bien más allá de la tumba ¿no? pero tenés sal no sal no mármol y incienso y un río bastante más extenso de lo que suele haber de las islas ¿cuál? ¿qué isla? la que estás explorando al norte ah el norte de todo o sea la tundra sí te juego un poco pero hay un río largo bastante extenso no sé si ir por ahí o ir por aquí por aquí vale ya tengo religión en una de las ciudades y si te pero te expande bastante rápido no puedo hacer ah mira puedo comprar tengo 50 de fe ¿y de dónde lo saqué? en alguna ruina a lo mejor que sé es que compré un batidor aquí no hay nadie aquí no hay nadie ah sí hay un arquero uf lo que construyas esto y este aquí lo que acabo lo que acabo de encontrar ¿dónde está? esto me gusta mucho más ¿eh? ah el Uluru 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 sí la isla no se ve muy meteora pero capaz del otro lado tiene mejor terreno pero tiene una maravilla sí esto me gusta más muy dispersas bueno ya sabemos que Polonia es religioso la ciudad que funde aumentaron un 33% de lo normal la cuesta de la cultura o uno más por felicidad no me voy más por la felicidad que necesito un pelín más ahora esto es un peligro me tengo que pirar de aquí le queda un movimiento bien estupendo vale 4 9 y 9 no sé si voy a llegar a 400 400 vale la biblioteca entre entre Polonia y Egipto sí no van a dominar están están peleando por el tema de de la religión buen sitio me gusta ballenas pescado una maravilla un poquito de bosque no es malo sí 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 lo que no sé si está comunicado por mar eso es lo que no sé si no no hubiera llegado no pero llegué por el otro lado llegué por arriba por Francia ah bueno pero ahí me parece que no sé si se comunica con con tu zona claro si no tendría que dar la vuelta al mundo con el color eso es lo que no quería las rutas damos rutas por Kioto Racovia ya la tengo Kioto Varsovia vale Kioto Varsovia Kioto Varsovia y esto esto ah y hay montañas y todo hay creo que se comunica sí me parece sí estaba bastante estás ahí nomás de Shatsuma me parece va algo que haya oceano por ahí vos estás en dramaturgia y poesía sí me falta un turno yo acabo de terminar acabo de terminar la que estaba y bueno no hace falta que te ayude pero ya un turno ya necesito un colono sin duda aunque tiene fe pero me da igual es una maravilla y es un buen un buen hueco bueno esto sería la quinta ciudad tu cuarta donde la tenés pensado donde hay este cangrejos cangrejos el extremo de mi continente ah vale ok ya la vi sí está comunicado ah espera que tengo otra isla abajo parece una isla un poco esa pura tundra pero capaz hay alguna cosa y tengo un atlón un atlón se llama atolón perdón sí puede llegar a don sanzuma te da también cultura sí pero no lo quiero comprar porque quiero comprar la biblioteca necesito comprar la biblioteca ¿entendés? para el colegio vale ya tenemos tecnología ya ¿vos que pusiste teología directamente? sí teología ah vale voy por teología entonces porque creo que me sale 400 la biblioteca creo que sí sí sale 400 y tengo 347 ganando de 25 y me faltan 6 turnos para que se cree la última biblioteca voy a empezar ahora con el colegio nacional que lo voy a terminar en 7 turnos vale en puntaje 251 2 13 vale en teoría nosotros iríamos último si fuéramos por separado si lo que pasa es que también las maravillas dan mucho punto hacia aquí le da de oro wow a ver qué hay por aquí bueno eso quiere decir que me voy para el agua vale este barquito fainero lo necesito aquí es una vuelta larga pero bueno qué va a hacer hay que darla si no no llega en la capital le tiene que dar una mano a todo porque es que no le cuesta mucho no tengo producción claro si ahí nos saca te cuesta un poco la producción tengo más islas acá una cantera me gusta bueno te va a venir alguien ahí en esas islitas el faro que te llamas uno de producción por los barquitos 400 construcción quítete agrandar bueno no vamos mal creo que no vamos mal no estamos en la etapa todavía tratando de asentarnos tratando de sobrevivir y si primero sobrevivir y después tratar de tener ciudad que en el futuro puedan hacer buena flota y demás yo la verdad es que estoy bastante solo soldado con bar vale necesito consultar la civilopedia a ver que tengo una duda unidades donde están unidades edificios a ver que dije lo que es soldado con hacha eso es únicamente los bárbaros alcance vale uno tiene de alcance vale eso es lo que quería saber de rango de disparo si no estaba seguro vendría a ser como una versión antigua de la metralladora si correcto no estaba seguro pensé que tenía dos vale vale aquí no me puedo poner bueno ah si puedo ir por aquí ah bueno vale vamos por aquí y por qué no si aquí nos vamos ya no tenemos nada que hacer vale barquito faenero aquí y el colono ya tengo el dinero pero todavía no puedo vale el colono a ver un momento nueve turnos para crecer bueno venga sí venga lo vamos a sacar aunque no la construya lo voy a sacar igual para que para la la isla esa de la maravilla natural sí en principio sí porque si no no la exploraste todo por el campamento no pero ya encontré el lugar donde quiero poner la ciudad entonces me da igual porque tengo pescado tengo de todo así que no sí me piro y aquí vale vamos a comprar la biblioteca comprada y aquí barco 21 turnos tardado madre de la madre parece que estás jugando un maratón sí y a veces se nota mucho cuando las ciudades son productivas y cuando no me están viendo los polacos me están mandando curas misioneros sí nos veo y esa el budismo es su religión ¿no? sí creo que sí sí la tenés en dos ciudades vale este no puede hacer nada este se está curando este ya terminó ah vale colegio nacional colegio nacional hasta que llegue hasta la otra islita ya voy a montar el ya voy a tener construido el colegio yo lo acabo de sacar en este turno el colegio oh mármol sí mármol piedra creo que tenés ahí ballenas mármol bien uff ahora no sé qué hacer si poner una ciudad más ahora decimos no si ponerla allá donde está la sí no me voy para allá porque esta acá abajo la tengo tengo que matar a esta gentusa la tenés que limpiar un poco por eso quería la galeaza para disparar claro sí sí porque con estos barquitos de remes no puedes hacer nada más que explorar voy a comprar este aunque no debería pero a ver si tiende a a ir a tolón ese la teología ya la tengo vale brújula bien sí yo puse brújula directamente brújula vale este se va para allá este se viene para aquí además del puerto además la galicia del puerto a mí me va a venir bien para poder ampliar mis rutas comerciales si estás si estás muy mal no 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 dejes que entres en déficit no 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 estoy en siete dinero pero no gasté dinero en nada desde que empezó la partida solamente en una casilla y tengo tres cincuesta he ido juntando muy de a poquito vale vale no antes de entrar en déficit me avisás porque si si no ya desde la tercera ciudad que fundé la nueva ciudad ahí pude comercial con una ciudad estado nueva lo que me está pasando a mí es un exceso de producción no sé qué hacer en la ciudad ¿estás construyendo mucho? si si en la primera y la segunda ya tengo un montón de edificios y tampoco quiero llenarme de edificios porque eso me cuesta mantenimiento ¿y colonos? voy a hacer un colono más quedando más o menos bien de felicidad a ver si ya fundo la cuarta ciudad ¿y la quinta estaría bueno ahí en el bosque al lado del cobre ¿no? al este de todo ¿al este de mi capital? digo al lado de los caballos podría ser o directamente me voy a la isla nueva sí también el problema es que no venga alguien y diga hola ¿qué tal? plum y una ciudad ahí en toda la calle pero con los barcos tortugas se la voy a arrasar eso sí a ver aguantar un turno más bien bien parecía que no tenía terreno pero tengo más de lo que parece sí 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 tenés una zona ahí de todo de islas cercanas vamos con la fuerza japonesa hasta hasta hierro ahí abajo sí debe ser cuatro ¿no? sí es que hierro me viene no seis seis para las fragatas sí sí porque las fragatas van a ser el punto clave antes de llegar a Cobrazado sí vamos a necesitar fragatas yo solamente por ahora tengo seis de hierro guau otro cosa de estos yo me acabo de descubrir la ciudad de estado de tiro que tiene englobada el monte de ese potosí la tendría que conquistar y salgo de todos los problemas económicos mirá el campamento bárbaro mirá abajo donde está el hierro sí hay que limpiarlo tenés sí pero mirá la cantidad de hierro tenés que llevar algunas ah sí a ver seis más 12 12 esas con eso ya podés construir toda la fragata que quieras ya nada voy a hacer dos colonos más lo tengo clarísimo sí 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 es que sin duda tengo que venir con ejército porque aquí va a estar complicado bueno colegio nacional a ver espera un momento dos turnos para la brújula puedo casi atacar a todos por agua ¿no? sí ya está no saco ejército saco barcos y los ataco todo por agua claro sí con la galeza te va a convenir más limpiar todo por agua que no te ataquen a vos hay una ciudad de estado en la en la islita de donde está el uluru ¿sí? sí yo veo solamente tu trabajador sí pero fíjate más a la derecha dos casillas más a la a la izquierda del trabajador fíjate que hay una línea de ah sí sí hay una línea blanca y negra sí de verdad espero que no me lo maten al guerrero lo podría haber sacado espera espera ¿qué hago? ¿lo saco o no? lo saco y lo traigo reforzado sí mejor sí 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 porque me lo van a matar 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 le falta un un IA ¿eh? sí debe estar o no salió a explorar demasiado o está en extremo porque a ver bueno ya está la brújula ahora bueno yo creo que voy a ir por moneda porque a mí los mercados me van a sacar un poquito del tema económico bien te ayudo por moneda entonces aquí 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 puedo ir por aquí Jerusalén vale vale entonces una dos tres galeazas me encantaría construir el cuartel ante las galeazas sí para que salgan ya con alguna sensu y después lo podéis ir ampliando a a fragata postergo postergo las construcciones de algunas cosas y postergo tanto que no vale y sí los cuarteles es una cosa que muchas veces también postergo y para hacer otra cosa que me parece más importante vale tengo tres de ballenas así que a intercambiar recursos ¿tenés alguno de más que te sobre? sí yo tengo una sal que no puedo intercambiar con nadie porque ya no había nadie que tuviera nada para darme va entonces sal por ballenas ¿tenés ballenas? eh ballenas no 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 ballenas no ahí te lo envío vale y porque estoy en menos uno bien estupendo genial genial a ver bien 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 me quita tiene vale ahora voy a voy a empezar a explorar con mi barquito para el otro lado de mi continente a ver si encuentro la nueva civilización o encuentro alguna cosa interesante campamento bárbaro campamento pero es una mini isla con oro aunque no sé si compensa ir a fundar ahí como que no puedo curar al guerrero en el agua no te deja no creo que no te deja quédate ahí por las dudas ah necesito claro necesito a guerrero aquí pero bueno no dije nada vale vamos para acá aquí no hay nadie aquí tampoco ya saqué al cuarto colon ahora hay que llevarlo a ver espera no quiero que me crezca esta ciudad no me jodas eso no es hambruna venga bruna bueno te quedas con hambruna venga por un turno tampoco te va a pasar nada claro si lo que tiene la política que saqué yo la de tradición es que la comida va te da bastantes bonificaciones vamos a ir alternando para que no se muera de hambre y y no crezca con la felicidad más que nada así mantengo a raya la felicidad se va a quedar ahí no puedo construir hasta dentro de cuatro turnos otra de estas yo también tengo dos ruinas no unas ruinas que no puedo no puedo si ahora voy a tratar de ir con el me aparecieron dos voy a tratar de ir con el al guerrero para a ver que aparece Varsovia 10 Cracovia 9 9 5 3 3 pequeñitas pequeñitas dos turnos 7 tengo que construir algo de felicidad porque si no y tenés los coliseos y los circos que son si tenés caballos no te cuesta mantenimiento nada chiqui 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 aquí esto ya está aquí esto aquí bueno toca me toca elegir investigación tengo dudas ah mira justo perfecto vale genial estupendo ya mataron a los bárbaros eso es buenísimo investigación yo puse administración pública vos tenés granjas sobre el río que te puede venir bien para el crecimiento vale ok puesta vale me falta una política en ocho turnos y completo la rama yo ya estoy empezando a salir los problemas económicos porque bueno hice puerto en Seúl y ya puedo comerciar con Egipto es verdad yo necesito otra ruta necesito tantas cosas si la ciudad no lo da si es el tema cuando se empieza a juntar las cosas que uno necesita se muere de hambre pero la estoy manteniendo a raya un turno en cada uno aquí 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 quédate ahí colegio nacional ¿ya lo tenés hecho? si hace como diez turnos más o menos un poquito más yo lo saco en el turno siguiente ya llevo retraso con el tema bueno pero estamos en el turno 105 está bien no está mal es un mal turno para sacarlo ya ah no 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 esto no me crezcas ahí por favor ahora sí bien colegio nacional este me va a crecer en tres turnos y cabrón ¿qué es este? cuatro ahí lo tienes vale en el turno siguiente fundo la quinta vale y yo acabo de descubrir otra isla que tiene algunas cositas tiene oro creo que tiene especias está bastante bien para fundar una ciudad bueno tengo el gran profeta ahora no sé si todavía tengo espacio para sí puedo fundar religión no va a ser la religión más potente del mundo pero por lo menos algo vale por aquí y esto por aquí y esto por aquí y van bajando eso está curado este lo tengo que bajar otra vez lo tenemos a construir así y esto como no puede atacar de ahí este se está muriendo de hambre ¿cuánto? uno por turno bueno tampoco pasa nada así crees en ocho vale en ocho venga te dejo me acaba de pasar algo extraño a ver ¿qué pasó? no pero no malo digo yo todavía no había sacado panteón porque no había llegado a la fe necesaria y ahora con religión elijo las creencias de religión más panteón todo junto ah mira nunca me había pasado ¿y ya fundaste? panteón tengo saqué un gran personaje antes de sacar panteón y o sea voy a hacer el panteón y la religión todo junto sí bastante raro bueno pero bueno tampoco creo que sea muy fuerte en cuanto me aparezcan algunos misioneros se me la van a quitar pero bueno mientras dure le voy a sacar rédito ahí está y te conviene bueno no sé tenés mucho bosque no sé qué pusiste como panteón ah puse como panteón puse más una producción por los barquitos pesqueros es que tenías bosque no sé si estaba usada tenías un montón un huevo de bosque ah sí pero lo dejé por bosque lo que pasa es que lo iba a empezar a talar un poco ah bueno para hacerlo porque tengo en algunas ciudades tengo poca comida no digamos que más que nada una religión la tomo como para que me dé algún beneficio inmediato pero no creo que la pueda mantener con lo fuerte que son las otras civilizaciones no creo que la pueda mantener mucho tiempo a ver puedo comprar no puedo comprar un coliseo pero cuánto me cuesta un coliseo no sabe como 500 ¿no? me parece tengo 400 y no lo puedo comprar que le den que le den que le den que le den vale administración pública ay no puedo cruzar ahora de verdad me estás diciendo que no puedo cruzar yo creo que voy a ir por tecnologías voy a ir por ingeniería que es bastante rápido sale bastante rápido me da una ruta comercial más me da muy bien vale bueno el samurái pero es que el samurái ah el samurái también para vos sí vale yo marco a cero directo no sé que pase por donde tenga que pasar lo que pasa es que ejército de tierra es difícil que alguien te ataque como que no tengo ballenas ah mira tengo ballenas tengo una más de ballenas ¿quién quiere ballenas? a ver ¿Dido? ah Dido ay Dido no me jodas Dido dale vamos acá me voy a tener que pagar a Dido de verdad uno por turno dale dos venga para pasar ahí está sí para intercambiar no quiere mano a mano ponen así tercas si no uff me lo van a destrozar a ese voy a poner un cebo bueno próximo turno tengo el cuartel y ya empiezo a sacar galeazas como churros sí si te ha dado bien otra vez guerra Dido a Napoleón ¿quién a quién? Dido Dido a Napoleón sí este no se va a salvar lo voy a intentar bien a ver yo necesito felicidad está clarísimo sí a ver tenés caballos para sacar algún circo ya o sea que rápido sí pero en la otra ciudad no 24 turnos un coliseo faro el coliseo sí tarda bastante producción en el océano ¿no? recursos en el océano producción el faro sí te da más una producción y más una comida también a ver establo pero muchacho ¿cuánto tiempo vas a tardar en hacer esto? vale barco otro más venga vale ahora me sobra otra vez me sobra ballenas pero solo por dinero lo puedo cambiar nadie le sobra recursos bueno pero el dinero te puede te puede servir para comprar un coliseo pido la declaración ah no vale eso bien ¿te hacen infelicidad? no ah pues si no capaz te mandaba algo en efectivo para que llegaras al al necesario para el coliseo no 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 infelicidad no vale yo ya hice bueno te acompaño un force de bronce que bueno ya está a punto de salir ¿dónde pongo la cuarta ciudad? al final creció ah al final este creció nunca miento genial así me gusta y todavía seguimos sin saber quién es el que falta ¿no? eso es lo más flipante de todo no entiendo nada pero bueno bueno a ver ¿cómo estamos de tiempo? 54 minutos eh ¿lo dejamos aquí? bueno ¿te parece? sí, sí vale eh bueno pues nada resumiendo me queda por fundar ahí abajo la sexta y ya creo que no fundo más y mientras no puedas subir la felicidad si no se te va a complicar ya eh bueno voy a tener un recurso de lujo más el mármol y nada más y después ya está vale me falta un turno para que me salga la gran política y cerrar el árbol eh o una gran maravilla o un científico una de las dos sí sí, sí la cadena una gran maravilla te puede venir bien nada lo que pasa es que me parece que no hay la muralla pero no sé cuánto va a aguantar nada sí, sí sí alguna futuro tal vez bueno ¿y vos qué? ¿fundaste? ¿estás a punto de fundar ahí? estaba a punto de fundar estaba viendo a ver cuál podía ser la mejor ubicación o sea englobar el cangrejo seguro y englobar la mayor cantidad de pescado bueno y después te quedan huecos eh de sobra te quedan huecos tengo esa isla compartida con la venta que también tiene pieles y después tengo del otro lado tengo oro en una isla que tiene incienso también si no me equivoco incienso oro dos de oro uno de bisontes tenés terreno por todo ¿no? sí sí si te sacan de un lado tenés comodín sí sí en ese sentido y ahora más de cinco o seis ciudades no creo que hay no más no no me va a dar la felicidad tanto vale y nosotros estamos lejos para comerciar y en principio sí nosotros podríamos comerciar si fundas una ciudad donde está el ganado y la plata en el islote del oeste ¿el ganado? ¿cuál? ¿ves el islote que tenés al oeste donde está la venta? sí ahí voy a fundar donde hay pieles sí vale si la fundas por el lado de la costa oeste sí ahí comercias conmigo lo que pasa es claro tendría que ver también de llegar a las pieles ya ya no ya lo sé y mirá fíjate más ya encontré al octavo participante es verde a ver está arriba de la venta pero más a la izquierda arriba de la venta más a la izquierda de la venta a ver ¿dónde están los ciervos? sí estoy en la venta subí subo sí anda hasta la plata vaca y pescado en verbecito tiene que ser sí bueno arriba arriba de la venta arriba de todo está la tundra sí vale anda para la izquierda cerca mío sería sí al lado porque vos lo ves mi mapa compartido sí 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 lo veo tenés que ver una franja en el agua verde no la llevo ahora pero sí a lo mejor lo ves los ciervos que hay al mismo nivel de la vaca donde está la tundra hay una vaca abajo sí vale seguí por la misma línea de la vaca para el oeste y hay un ciervo sí sí vale el ciervo está en continente está bajo el dominio de la octava civilización ajá y no lo ves no sé quién tal vez es una cosa gráfica pero no se va a la línea no se va a saber la línea vale sé dónde me decís vale ahí está ahí está lo vas a tener enfrente enfrente bueno mi video mi video cuando lo suba lo vas a ver sí sí no no se ha no ha salido a explorar mucho por el mundo o ha salido por el otro lado está digamos es vecino de los polacos por así decirlo sale por los polacos por el otro lado sí por eso no tocábamos con nadie porque está totalmente aislado bueno pues nada vamos a ver de quién se trata sí pues nada nos vemos en el tercer capítulo en el canal de Matías si llega a haber algún problema avisamos y lo que sea ¿vale? siempre hay voy a probar todo a testear todo para que estoy usando los mismos programas que he usado en la serie anterior que no me han dado problema perfecto bueno chicos les mando un saludo muchísimas gracias por estar ahí como siempre un placer del otro lado de la pantalla y nos estamos viendo en la en el tercer capítulo de esta historia de nuestra historia que estamos contando Matías y yo con Corea y Japón nos vemos hasta la próxima chao Matías chao un saludo chao chicos hasta luego adiós chao